¡Suscríbete! Ya no sabes qué inventarme para convencérmelo ¡No! Ya no tienes que esforzarte Porque prefiero perderte Siempre es mío en tu corazón ¡Hero yo! Si no te engañes y me engañes No te pules del amor ¡Hero yo! Tu coraje es de sincera Siempre viene a los dos ¡Hero yo! ¡Hero yo! Si no te engañes y me engañes No te pules del amor ¡Hero yo! Tu coraje es de sincera Siempre viene a los dos ¡Hero yo! ¡Hero yo! ¡Hero yo! ¡Hero yo! Sé que me engañes Pasa tiempo estoy contando Que estás muy lejos de mí Sé que me engañes Te pregunto, estás ausente Y no sabes qué decir Si llegas tarde Ya no sabes qué inventarme Para convencerme y no... ¡No! No te pules desforzar Porque prefiero perderte Si no es mi otro corazón ¡Hero yo! 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 Yo tenía mi vida llena, agredicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos penadas, y vacías me las dejo Te va a buscar por donde sea, y me ve lo que se llevó Vente y valla, es una lara hora, vente y valla Vente y valla, es una lara hora, vente y valla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado un lotes que no acabas Que se ha llevado de mi vida todo Con lo dejan, no me ha dejado de pasar Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado un lotes que no acabas Que se ha llevado de mi vida todo Cuando dejan, no me ha dejado de pasar Que se ha llevado de pasar Que se ha llevado de pasar Pues si ella pedía amor, yo pedía mis manos Llegarás las sillas, me las dejo Que la busque por donde será Y me dé lo que se dejó ¿Cómo dicen? Dejé de playa Es una ladrona de pelea Dejé de playa Es una ladrona de pelea Que me ha robado el sueño De mis ojos Y me ha dejado No te quiero agravar Que se ha llevado De mi vida el dolor No me ha dejado nada Que se ha robado el sueño De mis ojos Y me ha dejado No te quiero agravar Que se ha llevado Un peleón de pelea Es una ladrona de pelea Haciendo juegos maravales Para no amarte exclusiva Que toda la vida Ya subiendo puertas ya escondidas Haciendo puertas ya escondidas Haciendo puertas ya escondidas Que me limpien de tus besos Solo por eso Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormir en tus sentidos Haciendo puertas ya escondidas Haciendo puertas ya escondidas Haciendo puertas ya escondidas Haciendo puertas ya escondidas Toda la vida Sabiendo siento que me suena Según lo siento de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música De mi música De mi música De mi música De mi música Pensando siempre en tu egoísmo Y por lo ser esclavo tuyo Soy el esclavo del mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando a besos engañados Y llame nueva desvenida Y continuar la amargura Toda la vida 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 ¡Muchas gracias!